He sido el ave que brotó de las cenizas, de tantas luchas que han quedado en el pasado, tuve que sufrir para aprender, he sido el verso que perdió toda poesía, tejiendo sueños que han quedado en el olvido, yo tuve que llorar para reír, he sido un hombre que ha encontrado el valor de una esperanza, el abrazo de un amigo, el te quiero de un hermano, el entregarse por amor sin condiciones. Yo he sido un canto que a todos ha querido dar cariño, a los siempre enamorados, a tantos abandonados, a quien lleguen mis palabras y mi voz. ¡Gracias!